En confianza, entre amigos, presenta Este es el asentamiento Iván Velásquez, instalado en la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala para los detenidos por casos de corrupción Colaboradores del expresidente del Congreso, Pedro Moadi, son hallados culpables y condenados a 17 años y 11 años de cárcel por plazan fantasmas En las primeras condenas por corrupción Ocho militares eran sentados en el banquillo de los acusados por desapariciones forzadas y delitos contra la humanidad en la base militar de Cobán Las actividades mineras en San José del Golfo quedan suspendidas de manera definitiva Exploraciones mineras de Guatemala que operaban la mina del tambor no descartan demandar contra el Estado Y en Noticias del Mundo, Hillary Clinton se alza como la virtual candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos en el último supermartes de elecciones primarias Y además En Sin Filtro, donde merecen estar los detenidos por el caso cooptación del Estado Participe con el hashtag SFChampasVIP El análisis a cargo de Philip Chicola y Estuardo Zapeta Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión Con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó Bienvenidos a las noticias en este martes 7 de junio, es un gusto saludarles, buenas noches, la tercera emisión de Noticiero Guatevisión Alejandro, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros, tenemos que iniciar de inmediato porque hay mucha información este día De lujosas viviendas a carpas de plástico Es así como viven ahora los reclusos de Mariscal Zavala Ante las últimas investigaciones del Ministerio Público y la CICIG En casos como la línea, TSQ y más recientemente cooptación del Estado A Mariscal Zavala siguen llegando nuevos residentes, exdiputados y exfuncionarios señalados de corrupción Que han padecido una de las principales deficiencias del sistema penitenciario, el hacinamiento Para hospedarlos, un campamento improvisado con carpas de plástico se instaló A través de sus familiares han comprado las lonas, las carpas, la armazón de hierro para instalarlas y tener un lugar lo más decoroso posible Aunque realmente de decoroso no tiene nada Comedores plásticos, baños y algunas camas han sido acomodadas en este sitio Además de algunos negocios que exfuncionarios han pedido, como el comedor que Omar Franco puso Desde poner un proyecto de granizadas, por decirlo así, hasta la venta de comida Ante la posibilidad de que algunos sean trasladados a la zona 18 Uno de los defensores señala que el cambio no es legal, además de complaciente para los internos Todos los privados de libertad que se encuentren pendientes de brindar su primera declaración deben de estar en Mariscal No hacerlo así sería violar la ley Ningún preso quiere irse a la zona 18 debido a que es llegando y ya lo están ubicando, lo están pidiendo en todos los sectores para cobrarle la talacha Eso no existe ahí en Mariscal Aunque Mariscal Zavala reúne a los principales señalados de defraudación aduanera, asociación ilícita, cohecho, lavado de dinero, entre otros delitos Aseguran que el ambiente adentro es todo paz y armonía Si no lleva comida todos le dan comida, si no tiene suéter le dan suéter, si no tiene poncho le dan un poncho, le dan un colchón donde dormir Son muy solidarios Sin embargo afuera no es lo mismo, vecinos de zona 16 que han preferido el anonimato se quejan del tráfico que las constantes visitas al centro generan Principalmente los domingos y entre semana a la una de la tarde Y es que según los defensores los familiares se han encargado de llevar diariamente alimentación y otros productos que hagan menos dolorosa la estancia de los internos Parece que hay un constructor grande de una constructora Sigma y dice bueno si a mi me dejan yo dejo esto de primera con piso cerámico y todo Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Daniel Ramírez El ministerio de la defensa confirmó que el centro preventivo Mariscal Zavala tiene problemas de agua para los reclusos Y ahora las instalaciones se han quedado pequeñas para ubicar a los reos capturados por el último hecho de corrupción y asalto al estado Los reos de Mariscal Zavala compran sus cisternas de agua y sus carpas Así lo confirmó el ministro de la defensa quien señala que desde hace meses la cárcel dentro de la brigada militar Mariscal Zavala Excedió su capacidad de resguardar reos, la mayoría sindicados en hechos de corrupción En este aspecto puedo decirles que hay cisternas de agua que son comprados por el personal de reclusos Los 195 reos de Mariscal Zavala comparten agua por turnos extraída de un pozo del centro médico militar Hay una sobrepoblación, aquí yo ya hablé con el ministro de gobernación en el sentido de los servicios básicos Ya no son suficientes, principalmente el agua, el agua es tomada de un depósito del centro médico militar Y pues se le está poniendo ahí por horas para tampoco dejarlo sin ese vital líquido De acuerdo al titular de la defensa, el convenio con el ministerio de gobernación para convertir en cárcel Un área específica de la brigada militar, además de la infraestructura, incluía colaborar con el tercer círculo de seguridad En cuanto a las carpas son particulares, son los privados de libertad los que los han comprado El ejército no interviene en ninguna situación administrativa ni de seguridad Más que prestarles el tercer círculo de seguridad a ellos para prevenir cualquier intento de fuga Seguridad y tranquilidad es parte de los beneficios de ser trasladado a la cárcel de Mariscal Zavala Ubicada en un sendero rodeado de vegetación que funciona desde 2010 como penal para exfuncionarios, políticos, narcotraficantes y empresarios Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Rafael Ovalle Analistas políticos e integrantes de la sociedad civil consideran que el cuartel Mariscal Zavala Es la cárcel para los reos de cuello blanco Esta prisión tiene beneficios como el ingreso de televisores y aparatos eléctricos Desde 2010 se abrieron las celdas de esta prisión y en las próximas horas serán trasladados algunos políticos, militares y narcos para que cumplan sus condenas El sistema penitenciario ha iniciado una evaluación para el traslado hacia los penales de condena de Quetzaltenango, Zacapa, Petén y Pavón Para que 14 reclusos cumplan condenas Tenemos ya localizadas a las personas Durante el día vamos a comenzar a generar ya el análisis de a dónde se va a trasladar Para esto necesitamos la información que se fue recabando durante la semana Y poder hacer los traslados para colocar a las personas en su lugar Esto ha sido parte de un análisis de estos últimos dos meses en el sentido del diagnóstico del sistema penitenciario Donde encontramos personas en situación de condena en unidades que son preventivas El sistema penitenciario también afirma que la cárcel Pavón se habilitará un área para que los condenados no corran peligro Dentro de Pavón guardan prisión reos catalogados como peligrosos Eso nos va a permitir generar un espacio el cual le vamos a proponer al juez Galvez Que lo valore para poder recluir ahí a las personas que están en Mariscal Zavala Ustedes saben de que hay ex funcionarios, que hay políticos, que hay colaboradores eficaces Que hay narcotraficantes en Mariscal Zavala Los análisis se van a concluir y también vamos a determinar a quién es procedente Solicitarle a los diferentes jueces que ordenen su traslado Las autoridades penitenciarias afirman que lo que se busca con el traslado de los reos VIP Ya condenados es que se cumplan las condenas como lo establece la ley Por una Guatemala en Paz en Cámara, Héctor Chutuc Reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona Y las reclusas del preventivo de mujeres de la zona 18 siguen molestas por la presencia de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti Quien no se relaciona con nadie, dicen Los guardias penitenciarios se resisten a vigilarla en el preventivo ni en el traslado a los tribunales Estas son algunas de las áreas de la cárcel de condenas del Centro de Orientación Femenina COF Un penal para el cumplimiento de condenas Sería la nueva área de vivienda de Valdetti si es condenada en alguno de los procesos penales que enfrenta Las máximas autoridades del sistema penitenciario confirmaron esto Valdetti de llegar a ser condenada tendrá que purgar su pena en el COF Idónicamente sería un lugar de condena De tal cuenta que la construcción de las próximas unidades penitenciarias Tienen como objetivo lograr cubrir esos parámetros que en la actualidad no se tomaron en cuenta históricamente Dentro de la población reclusa femenina Valdetti es la prisionera que más genera problemas Un claro ejemplo es un rechazo al salir cuando tiene que ser trasladada del preventivo de mujeres hacia la torre de tribunales Por una Guatemala en Paz en Cámara, Héctor Chutuc Reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona Universales, si vas seguro, estás tranquilo Presentó Sentencian a colaboradores del expresidente del Congreso de la República, Pedro Moadi, por plazas fantasmas Siga con nosotros